Hola, buenas tardes. Empezamos con la rueda de prensa de entrenador del Chico de Fútbol. Francisco, como hemos comentado con el chat, para solicitar turnos, levantamos la mano, por favor, así podremos ver quién pide turno. Empezamos con el compañero de tele de Radio Marca, Paco Gómez. Paco, adelante. Hola, Francisco. Buenas tardes. Enhorabuena por el partido que ha hecho el equipo. Ha dado una gran sensación, una pena no haber puntuado, pero a lo primero que voy es a las jugadas polémicas. Hemos visto además unas palabras ahí con Xavi, me imagino que irían los tiros por el tema de lo fácil que es pitarle penaltis a favor, en contra del Elche, y lo difícil que es que se los piten a favor cuando ha habido de dos, al menos uno que se ha visto clara la mano del brazo de Jordi Alba. Preguntarte cómo has visto esas jugadas y qué sensación te deja el partido. Bueno, la sensación lógicamente es que jugábamos ante un equipo que no iba a obligar mucho y sabíamos que el trabajo defensivo tenía que ser de 10 en todos los aspectos y así lo hemos llevado. Es verdad que no han generado oportunidades porque al final el equipo del Barça viene a hacer el último partido en muchísimas ocasiones y muchos goles, equipos de primer nivel. La sensación que me deja el partido es que hemos competido, que hemos querido, que hemos tenido nuestra oportunidad lógicamente de habernos llevado algún punto durante los 90 minutos, que los penaltis, bueno, pues al final una jugada controlada, el balón viene de rebote y le da a Antonio e interpretación del árbitro y del Bar es penalti. Luego la otra jugada, bueno, no hay interpretación del árbitro, simplemente del Bar y ya está. Y no se mira ni siquiera. Bueno, yo al final quiero la honestidad de todo el mundo y creo perfectamente en todo el organismo arbitrar, no voy a dudar en ningún momento. Para ganar al Barça tiene que darse todo de cara y hoy en este sentido no se ha dado. Así que, bueno, toca seguir, felicitar a los jugadores por el esfuerzo, a pensar en el siguiente y listo. Montserrat Hernández, don Macero. Hola, Francisco, buenas tardes. Hola, Montserrat. Bueno, dos cosas. Por un lado, al hilo de lo que comentaba el compañero Paco, saber qué es lo que se dijeron en esa conversación con Xavi Hernández. Se vio ahí cierta tensión, aunque luego termine. No sé si fue usted el que le comentó algo a Xavi. Y por otra parte también que me hablara de la afición, porque hoy se ha llenado el estadio Martínez Valero, pero yo creo que a diferencia de lo que ocurrió contra el Real Madrid, la afición del Elche ha estado por encima en la grada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Voy primero a esto. Es fundamental. Yo pensaba que iba a ser al contrario, porque lo vivimos en Copa y hoy todo lo contrario. Hoy nuestra gente ha estado por encima de los muchísimos aficionados del Barça que han venido. Estamos muy agradecidos a ellos porque nos han ayudado para llegar con opción al final del partido de sacar algún punto. Ya digo, muy agradecidos. Con respecto a lo de Xavi, bueno, Xavi es un tío respetuoso al máximo, son lances del juego. Simplemente en el minuto 92 Jordi Alba, bueno, pues hacía como que estaba lesionado y realmente yo entendía que no era así, que estaban perdiendo tiempo y yo soy muy deportivo, pero bueno, al final entiendo que tontos no podemos ser tampoco con lo que nos estamos jugando y hemos decidido sacar el saque de banda y finalizar y ellos se han cabreado por esto. Bueno, cosas de fútbol, ya digo. Al final, Xavi tenemos amistad tenemos amistad de hace muchos años y no, no, para nada ha pasado nada. Raúl Pina, Apunt. Hola, ¿qué tal, Francisco? Hola, Raúl. Buenas tardes, este me he en directo para la radio Apunt. Sí. ¿Tienes la sensación de que a los grandes, Barça, Madrid, hoy ha sido el caso del Barça, les caen los penaltis muy fáciles, pintados por los árbitros y que en cambio al Elche o a otros equipos que no son de los denominados grandes no sucede lo mismo? Yo creo que la primera pregunta un poco iba por ahí, al final respondía que a mí lo que me gustaría que por lo menos también fueran a verlo, si ha habido algo, no sé, es que si no al final ya digo que es la honestidad de todo el mundo, pero por lo menos que haya esa parcialidad, de si se mira un penalti y hay una posibilidad de otro, bueno, por lo menos que lo mire y que como ha dicho en el penalti de ellos, la interpretación luego, la decía también el árbitro, que yo creo que es el que tiene que tomar decisiones, no solamente el Bar, que el que está cerca siempre de la jugada es el árbitro. Pepe Morago, Cadenaser. Pepe, enciende del micro, que no te escuchamos. Ahora, sí. ¿Qué tal, míster? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te quería preguntar por el árbitro, como he sido el último en preguntar, ya ha respondido a casi todo. Sí. A Xavi no le ha dado apenas importancia el pequeño rifinace que se ha visto desde arriba, que habéis tenido con él, se ha acercado Pere Milla, me gustaría que me hablaras un poquito de eso y luego también que me dijeras qué te ha parecido al final esa ovación tremenda del público, a tu equipo, a ti, a tu cuerpo técnico. Ya digo que con Xavi para nada, son momentos calientes del partido, quedaban tres minutos, yo quería que mi equipo se fuera arriba y bueno, desde el banquillo de ellos nos recriminaban algo, yo entendía que no era justo y así se lo he hecho saber también, pero ya digo que para nada, ahora hemos estado hablando también nosotros y todo solucionado, todo queda ahí. Con respecto a nuestra gente, ya digo, al final luchamos por ello, damos todo por ello, el equipo lo ha intentado, la gente lo ha visto y toca seguir de la mano todos juntos. Hoy era importantísimo con 30.000, yo no sé cuánto había del Barça, pero los nuestros han sido más fuertes y nos han ayudado a intentar llegar al final con opciones que al final no ha podido ser. Cristian Egea, donde dice Tana. Hola, ministro, buenas tardes. Hola, Cristian, buenas tardes. Hablando otra vez con las jugadas, entrando otra vez en las jugadas polémicas, quería preguntarte si crees que hay esa distinta vara de medir entre un club como el FC Barcelona y un Elche Club de Fútbol, lo digo porque los jugadores también tienen que estar cabreados. Acabo de ver un tuit que acaba de publicar Pere Milla, en el que pone mano natural, ha subido el vídeo de la mano de Jordi Alba y dice el refranero español nunca falla, quien no llora, no mama. Bueno, ya digo, al final los jugadores están calientes como lo estaba yo también al final del partido, pero ahora hay que ser inteligente y saber quién somos y lo que podemos transmitir. Yo creo que al final nos toca seguir haciendo lo mismo, que intentar sacar nuestro partido adelante, que el VAR y que los árbitros tengan que hacer su trabajo, que ojalá nos hagamos perjudicados, que ojalá al final de temporada estemos igualados en cuanto a esas decisiones de VAR. Ya digo, creo en la honestidad, porque no puedo pensar otra cosa de verdad. O sea, al final que piten una mano y otra no, que sea para perjudicar a nosotros, pues entonces había que, a mí cuando me echan me tiro partido sin jugar, pues ahora había que analizar eso, si ha sido así que yo no he visto la jugada, no lo sé. Vamos con la última pregunta, Jero Tormo, Cadena Coppelche. Hola, Francisco, buenas. Hola, buenas tardes. Está claro que al final parece que el foco se pone más en esas decisiones arbitrales, pero yo creo que también hay que poner el foco en el partido que ha hecho el Elche, no solamente desde el punto de vista de los jugadores, sino también desde el punto de vista del entrador. Por ejemplo, con esas cuestiones tácticas, por ejemplo, Peremilla prohibiendo la salida de balón del Barça, ¿no? Sí. ¿Qué crees que le ha faltado al equipo en esa segunda parte después de haberse adelantado? Para poder tener esas opciones de llevarse el partido. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros preparamos un partido, pero es que el Barça tiene tantas virtudes que te va cambiando continuamente el modelo de atacar y te va metiendo más gente por dentro, a la vez te abre y tenemos que ir adaptándonos continuamente, sobre todo en la inicia de la segunda parte, a eso. Por eso nos ha sometido. Pero a nivel táctico y a nivel de esfuerzo, el equipo ha hecho lo que habíamos pedido durante la semana y no puedo reprochar nada, ya digo. Porque al final los goles vienen en una situación, casi en un rechazo el primero, con Mújica en línea de fondo que evita el fuera de juego y el segundo viene como viene. O sea que es verdad que han tenido ocasiones, esto no hay que negarlo. Nosotros también hemos tenido la nuestra, incluso para ponernos 2-0 en el inicio de la segunda parte, de alguna manera. Bueno, ya digo que estoy contento por el rendimiento, pero al final jodido porque nos vamos con una derrota, que es lo que no queríamos. Pero la realidad dice que tenemos que seguir luchando y que desde la humildad, como digo siempre, preparar a la siguiente semana para intentar sacar los puntos necesarios para conseguir el objetivo. Damos por finalizar la rueda de prensa de Francisco. Ahora comparecerá el futbolista de Galvadía. Muchas gracias. Gracias.